Con 16 carreras, fruto de 18 imparables, los cazadores de Altamisa vencieron a los elefantes sin fuego en el primer desafío de la subserie particular, entre esas novenas, con sede en el estadio 5 de septiembre de sin fuego, que comenzará este martes y termina el próximo domingo. Después de un primer episodio sin anotaciones, en el segundo capítulo, los de la nueva provincia, se revivraron ante el serpentinero abridor de los paquidermos, Islai Sotolongo, quien abandonó el montículo, permitiendo 5 anotaciones, y dio paso a otros 13 serpentineros que poco pudieron hacer ante los cazadores, que fabricaron 10 carreras en esa interminable entrada. Por su parte, ese serpentinero de los visitantes, Gionel Gutiérrez, en tarde de gala, mania toda la ofensiva sureña al extremo de tenerlos sin poder conectar Higgs hasta el cuarto episodio, cuando el paquidermos José Orama rompió el hechizo del tirador. Para en el quinto episodio, los locales fabricaron 3 anotaciones, ya insuficientes. Los visitantes, además de la cosecha de la segunda entrada, fabricaron otra en el tercer episodio, y 5 en el quinto, para llegar a las 16 carreras. Suficiente para la victoria ante la novena de los elefantes, que se quedó en 4 anotaciones, con 8 imparables y 2 pifias. La victoria a la cuenta de Gionel Gutiérrez, quien arribó a los 50 éxitos en series nacionales, mientras el revés fue para Islay Sotolongo. Al término de tan desproporcionado juego, de pelota, el manager de los cazadores dio a sus consideraciones. Bueno, creo que sí, creo que es una doble motivación para el equipo haber estado a discutir el campeonato de la Liga Élite. Creo que tenemos una responsabilidad extra, clasificar en la serie, después de discutir el campeonato de la Élite. Creo que saben que tienen una responsabilidad extra al equipo, ya pusieron la meta de ellos mismos, la pusieron arte el año pasado, y tienen que tratar de mantenerla este año, que es lo que estamos tratando de hacer. Y esto es el inicio de su serie, creo que es un partido que desde el segundo inicio se desproporcionó, creo que todos los partidos no deben ser así. Si en fuego hay un equipo joven, que viene haciendo su team goal igual, pero nada, siempre respeto a los equipos y el terreno siempre es que va a decir la última palabra, no es que todos los juegos vayan a ser de esta misma manera. Si fueran así, bueno, para nosotros fuera un logro, pero creo que no es la tónica de los juegos. De tal manera, la actuación de los tiradores sureños frente a los cazadores de Artemisa es el peor desempeño de los serpentineros de los elefantes en el joven torneo, ya que ante matanzas industriales brillaron. Pero como en la máxima popular está aquello de que un equipo no es tan malo cuando pierde un juego de esta manera, ni el ganador es tan bueno, a este enfrentamiento en particular le restan por efectuar cuatro partidos. Veremos qué pasa con el desenlace de este enfrentamiento. Deportiva Primitivo González. Notizor.